Radio Natividad 101.7, proclamando la buena nueva. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Con los ojos de María. El mundo, la actualidad, las preguntas más profundas sobre Dios y la vida humana en todas sus facetas, necesitan ser mirados con los ojos serenos de la Virgen, la Madre de todos los hombres. Con los ojos de María. La Virgen de la Virgen de la Virgen de la Virgen. Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia Familia de Radio Natividad Estamos en su programa con los ojos de María Bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo Y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén Gracias nuestra gran audiencia de Radio Natividad Bendecidos todos por estar en esta hora Con esta gran emisora en este dial Agradecidos de ustedes por siempre los martes con M de María Siempre estamos aquí para honrar con nuestro programa Para venerar el nombre de nuestra Madre del Cielo La Madre de Dios, Madre nuestra Y decirle Madrecita Santa Estamos bajo tu manto Siempre acogidos a ti Llévanos de tu mano y nunca nos sueltes Porque sabemos que contigo Madrecita Santa Vamos directo a su Hijo Amado Gracias, gracias Madre Y gracias por todos ustedes Gracias por esta invitada que tenemos hoy Bienvenida Bienvenida Gracias Yadira Y gracias a usted por aceptarla Y queremos este año Dar un programa Ya ahorita terminando el año ¿Verdad? Queremos dar un programa muy especial Como quisimos también hacer el Rosario De agradecimiento Continuamos aquí en este programa Continuamos agradeciendo al Señor Continuamos en este programa Con los ojos de María De gratitud De gran esperanza De gran alegría Recibir el año nuevo Nos ha nacido el Redentor Amén, amén, amén Estamos de fiesta Verdaderamente Él está vivo Amén, amén, amén Qué bueno, qué bueno Nuestra hermanita nos quiere hablar algo De la gratitud Quiero que hagamos una oración Nosotros y ustedes Queridos radioescuchas Amados del Señor Una oración que está En el manual de oración Encuentro Del Padre Ignacio Larrañaga Para los que lo tengan en su casa Es la oración número 29 Está en la página 45 En algunas ediciones Entonces vamos a ponernos En actitud de oración Y vamos a orar juntos Esta oración Para los que no la tengan en su casa Ni tengan el manual de oración Encuentra Entonces la siguen Desde su corazón Desde su mente Aunque nuestra boca Estuviera llena de canto Como el mar Y nuestra lengua De júbilo Como el bramido De sus olas Y nuestros labios De alabanza Como la amplitud Del firmamento Y nuestros ojos Resplandeciesen Como el sol Y la luna Y nuestros brazos Se extendiesen Como las águilas En los espacios Y nuestros pies Fuesen ligeros Como los de los siervos No alcanzaríamos A agradecerte Adonai Dios nuestro Y Dios de nuestros padres Y a bendecir tu nombre Ni una infinitésima parte Por los beneficios Que hiciste A nuestros padres Y a nosotros Amén 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 Concédenos Señor Siempre la gracia De escondernos Como María En el silencio Y el anonimato Para que solo tú Aparezcas Y resplandezcas Para que solo tú Seas La razón última Y nuestra motivación última De cuanto digamos O hagamos Para el bien De la iglesia Gracias Señor Gracias Amén Gracias Señor Gracias No alcanzaríamos Hoy con este programa De agradecer al Señor Todo Todo Pero Señor Desde nuestra humildad Y pocas palabras Que tenemos Para agradecerte Queremos Decirte Gracias Señor Gracias 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 por todo Lo que nos has permitido Vivir este año Gracias Señor Por todas las vivencias Por todo lo que nos has dado Gracias por la salud Por la vida Gracias Señor Jesús Por aquellas personitas Que nos permitió conocer Y ya se fueron De este mundo Señor Gracias por todas ellas Y pedimos Por las almas De todas ellas Gracias Señor Jesús Por todos nuestros amigos Por todas aquellas personas Que nos han permitido conocer Gracias Señor Amén Vamos a un segmento musical Y esperamos que se unan con nosotros Al 0276-343 Y también nos llamen Y nos de su agradecimiento Corto, sencillo, preciso Y para que también Este Aprendamos Porque lo primero Que tenemos que hacer Es agradecer al Señor En el día En la noche Al Al irnos a descansar Al ir a trabajar A todo Así es que Hoy Queremos Este programa Es eso Agradecer al Señor Por todo Así es que Esperamos Que nos llamen Vamos a un segmento musical Y ya regresamos Y eternamente lo sea Pues todo un Dios Se recrea En tan graciosa belleza A ti celestial princesa Virgen Sagrada María Te ofrezco en este día Alma, vida y corazón Mírame con compasión No me dejes Madre mía Amén Dios le bendice Seguimos aquí En su programa Con los ojos De María Agradeciendo al Señor En este día Señor Jesús Tenemos aquí Una letra Una oración Es una canción Pero muy bella De agradecimiento De Padre Ignacio Larrañaga Encuentro De oración y vida Dice Te agradezco Señor Por ser mi amigo Porque siempre Conmigo Cantando estás El perfume De flores Armoniosos colores Y el mar Que murmura Tu nombre Invoca Escondido Tú estás Entre verdes Montañas Entre campos Y fiestas En el sol A brillar En la sombra Que abriga En la brisa Amiga Y en la fuente Que corre Ligera Y cantando Te agradezco También Porque en la alegría Y en el dolor Cada día Te puedo encontrar Cuando el dolor Me consume Murmuro Tu nombre Y aunque sufriendo Yo puedo cantar Te agradezco Señor Te agradezco Señor Te agradezco Señor Amén 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 Bien También queremos Este Recordarles Que Hoy Nuestro amigo César El cantante Que nos canta Todos los martes A los cumpleañeros Pues no pudo asistir Y bueno Tenemos una invitada Que también tiene una voz Muy bonita Para cantar Le canta al Señor Ella dice que Cantándole al Señor Pues Tiene su voz Todos tenemos una voz Muy linda Para el Señor Así no cantemos Pero cuando cantamos Para el Señor Él Él es maravilloso Todas las voces Las aceptan Todas las voces Él siempre Lo importante Es tener nuestro corazón Alegre Para cantarle A Él A Él Yo digo que Que no hay ninguna voz Afinada O refinada Sino que todas las voces Son lindas Para cantarle al Señor Así no tengamos Una voz Bueno Como dice ¿No? De cantante Pero cuando le cantamos Al Señor Cualquier voz Es bella Todas las voces Son bellas Así es que Bueno Tenemos una llamada Dios les bendice Amén Igualmente Hermana Gloria a Dios ¿Con quién tenemos El honor? Aide Medina Desde San Juan Gracias señora Aide Gracias Gracias señora Aide Cuéntenos Cuéntenos Su Su agradecimiento Bueno Dale gracias a Dios Por el año Que ya va a terminar Y por tantas bendiciones Que Dios me ha regalado Hasta el día de hoy Por la vida Por la salud Por mi salud Porque Porque yo no Dale gracias a Dios Por mi salud Por mi hijo Por mis hermanos Y especialmente Dale gracias a Dios Por mi nietico Por el milagro Que Dios Realizó Con mi nietico Jesús Abraham Jesús Abraham Medina Amén Y al personal Médico Sanitario El personal Ministerio de Salud Al personal Médico De los doctores Las doctores Y doctoras Que le devolvieron La vida A mi hijo Allá en San Cristóbal En el piso Siete Cuando mi nietico Estaba muy enfermito Aquí en Colón Los médicos También Y todos los que Han atendido A mi nietico Jesús Abraham Y a También Dale gracias a Dios Por mi familia Por mis hermanos Por mis hermanos En Cristo Jesús No importa la denominación Que sean Porque ellos Oraron mucho Por mi hijo Por mi nietico Y dale gracias a Dios Por todos aquellos Que dieron Un granito de arena Para mi hijo Y por Radio Natividad Por Radio Natividad Que es Por todos los que Trabajan ahí Para el personal Que es El Ministerio de Comunicación Que trabajan todos ahí Amén Y Por Por También darle gracias A todos los grupos Apostolados Por Todos los que nos Ayudaron este año También le doy Gracias Y te darles gracias a Dios Por Los que nos hacen reír Y por los que nos hacen llorar Amén Y En esta hora Voy a pedir Oración Por mi Por mi párroco El padre de la iglesia San José Al padre Padre José Amén Que Se siente un poquito Bueno Por la salud Del padre José Amén Y por todos los sacerdotes De Venezuela Y al mundo entero Amén Gloria a Dios Bueno Son muchas Muchas gracias Señor Especialmente por la vida Y por Por todo lo que nos ha arreglado Hasta el día de hoy Señor Por 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 todo Por todo Por todo Amén Amén Y darle gracias A todos Que Especialmente a todos Los que Que nos Dan un granito De arena Por En el momento De angustia Y necesidad Amén Especialmente también Hermana Porque usted también Me dio En esa angustia Un día Usted me ayudó Me dio Amén Amén Gracias Señor Aide Gracias Seguimos adelante Adelante Como dice aquí la canción Cuando el dolor me consume Murmuro tu nombre Y aunque sufriendo Yo pueda cantar Pueda alabar Aunque sufriendo Yo pueda agradecer Yo pueda cantar Con la fortaleza Del Señor Lo podemos hacer Amén 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 En la carta A los filipenses Gracias Señor Gracias Gracias Señor Aide Dios le bendice Y seguimos aquí Y Agradeciendo al Señor Sí Agradeciéndolo Grandemente En la palabra de Dios Encontramos Muchos agradecimientos En la carta A los filipenses Capítulo 1 Versículo A partir del versículo 3 Hasta El versículo 6 Doy gracias A mi Dios Cada vez que me acuerdo De ustedes Es decir En mis oraciones Por todos ustedes A cada instante Y lo hago con alegría Recordando la cooperación Que me han prestado En el servicio Del evangelio Desde el primer día Hasta ahora Y si Dios empezó Tan buen trabajo En ustedes Estoy seguro De que lo continuará Hasta concluirlo En el día De Cristo Jesús Palabra de Dios Te alabamos Señor Esto lo conseguimos En la carta A los filipenses Capítulo 1 Versículos Del 3 Al 6 Amén Amén Dios nos proporciona Todo Acción de gracias Así es Peticiones Alabanzas Ya dimos Ya bueno Ya Ustedes allí En su casita Pues habrán dado Ya el agradecimiento Al Señor Pero si nos pueden Llamar al 0276-343-1662 Estaremos Esperando Su llamada Mientras esperamos Su llamada Queremos también Recordarle Que hoy Hay de Cumpleañeros Queremos que envíen Sus cumpleañeros El nombre De sus cumpleañeros Que cumplieron La semana pasada Que cumplieron Ahorita En diciembre Vamos a recordarles Porque bueno Nuestro amigo César Que Lo recordamos Verdad Y esperamos Que esté Bien Y oramos Por él Y haciendo Todo lo que Tiene que hacer Pues no pudo Asistir Por sus Diligencias Personales Pero Aquí estamos Por él Y hoy Le vamos a cantar A los Cumpleañeros No es una canción Pero maravillosa Es Es una canción Especial Especial Que le tenemos A los Cumpleañeros Especialmente A mi hermana Daris Cuberos Daris Yanet Cuberos De Moncada Que está de cumpleaños Hermanita Dios le bendice Que el Señor Le dé Mucha Vida En alegría En paz En Cristo Y que sobre todo Le aumente Su fe Su esperanza Y caridad También Tenemos otro Cumpleañero Alejandro Acevedo También Un joven De 22 Años Está de cumpleaños Y esperamos Que nos envíen El nombre De su cumpleañero Al 0414 700 15 33 Si Para que Le cantemos Al final Ya Ya casi Porque mire La hora se pasa Pero así No Le cantaremos El cumpleaños Feliz Nuestra hermana Quiere también Dar su agradecimiento Un agradecimiento Por dos tesoros Persona Que de verdad Que nos Enriqueces Con las riquezas Que Dios Ha proporcionado A tu persona Y al padre William Siempre le había pedido A Dios Tener un amigo Padre Y él este año Se portó muy bien Y de verdad Que un gran amigo Y el padre William Exacto Y le doy Gracias a Dios Desde la profundidad De mi corazón Por las vivencias Que me permitió Tener Durante este año Y me permite tener A cada momento Entonces No quería Dejar pasar Este agradecimiento Por tu amistad Yo quiero también Gracias Yadira También este Pues también Darle gracias Al padre William Si Muy querido Allí en sus misas En el En la Casa Hogar San Pablo San Pablo Y también en las Carmelitas Que fue donde yo lo conocí En las Carmelitas Yo siempre a las 7 de la mañana Voy casi a las misas De él Iba Bueno ahorita Este año no Pero en los años anteriores Antes de la pandemia Sí claro Un padre muy mariano Gracias padre Porque también pues En su En su Eucaristías Nos ha Orientado Al amor A la madre Del cielo Nuestra madre Muy mariano Dios le bendice Padre William Y a todos Los sacerdotes A todos Los que De una u otra Forma Están allí En su Eucaristía Orando por Todos nosotros Y bueno Están ahí En la presencia De Dios Tenemos al Dios Vivo Vivo y presente A través de ellos Así es Amén Así es Muy cercano Así que saludamos A todos Los sacerdotes A todos A todos Y le damos Gracias y pedimos Por la santidad De todos los sacerdotes Amén 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 De verdad que sí Muy agradecida Con todos los sacerdotes Desde el que nos bautizó Hasta todos Si no fuera por ustedes Amados Sacerdotes De Jesús No tuviéramos Sacramentos Y de verdad que eso Es un agradecimiento Bueno Del tamaño de Dios Así es Aquí envían Gracias Queremos felicitar A Daris Dios le regale Mucha salud Su manera de ser Su humildad Es especial Que Dios la bendiga Aquí le envía Este Estas felicitaciones Mi esposo Gerson Contreras A su cuñada Gracias Gracias a todos Los que están En esta hora En sintonía Y bueno Esperamos Que nos envíen El nombre De su cumpleañero Quiero agradecer También por mi hijo Alejandro Acevedo Que hoy hace 22 años Me regalaste Un hijo hermoso Gracias Por cuidarlo Señor Derrama Sobre él Muchas bendiciones Amén Amén Envíen sus Así como esta señora Envió su Su agradecimiento Por su hijo Hoy Cumplir 22 años Que el Señor Se lo ha regalado También Esperamos Que envíen Envíen al 04147001533 El nombre De su Cumpleañero Vamos a un segmento musical Y ya regresamos Con su programa Con los ojos De María Nos consuela Vayamos de la mano Con ella Quien nos conduce A Cristo Mediante el rosario El creyente Obtiene abundantes Gracias Como recibiéndolas De las mismas manos De la madre Del Redentor Estás escuchando Tu espacio Con los ojos De María Por Radio Natividad Bueno Muy Gracias Gracias Envíe su Mensajito Por favor No le podemos Atender Su llamada Puede Enviar Su mensajito De texto Al 0414 7001533 Estamos aquí En su programa Con los ojos De María Hoy En un programa Especial Agradeciendo Al Señor Antes de terminar El año Este programa Para agradecerte Señor Por todo 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 Lo que hemos Vivido Lo que hemos Lo que hemos Logrado Alcanzar Lo que no Hemos logrado Alcanzar Señor Queremos Agradecerte Padre Bueno Padre Santo Y también Queremos Que nos Que nos Envíe El nombre De su Cumpleañero Ya tenemos Aquí Para felicitar A Daris Cuberos Daris Yanet Cuberos De Moncada Alejandro Acevedo Rosana Moncada Nancy Ostos Cárdenas Y a Tibisay Mi amiga Tibisay La madre De Paolita Y Camila Verónica Que cumplió Nueve años Es mi sobrina Nieta El 7 De Diciembre Que bueno Gloria a Dios Gloria a Dios Que bueno Así es que Por favor Este Los mensajitos Con los ojos De María Vemos el agradecimiento Que nuestra madre Exultó En un Canto De agradecimiento Y de alegría En Lucas 1 Del 46 Al 55 Donde María Entonces nos dice Proclama mi alma La grandeza Del Señor Y mi espíritu Se alegra En Dios Mi salvador Porque se fijó En su humilde esclava Y desde ahora Todas las generaciones Me llamarán feliz El poderoso Ha hecho grandes cosas Por mí Santo es su nombre Muestra su misericordia Siglo Tras siglo A todos Aquellos Que viven En su presencia Dio Un golpe Con todo su poder Deshizo A los soberbios Y sus planes Derribó A los poderosos De sus tronos Y exaltó A los humildes Colmó De bienes A los hambrientos Y despidió A los ricos Con las manos Vacías Socorrió A Israel Su siervo Se acordó Se acordó De su misericordia Como lo había Prometido A nuestros padres A Abraham Y a sus descendientes Grandios Mi salvador Que belleza Son ese magnífico Ese agradecimiento Al Señor Amén Hoy aquí en Radio Natividad Queremos también Saludar A nuestra amiga Hermana Marina Ramones Que también está En sintonía De Radio Natividad Dios le bendice Dios le bendice Y a toda su familia Y bueno Vamos ahora A pasar a cantarle A los cumpleañeros Amiguita Porque ya la hora Se nos va Y viene la Eucaristía Para todos ustedes Que es el culmen De toda oración Así es que Los nombres De su cumpleañero Si no llegó No se preocupe Que aquí les vamos a cantar A todos los cumpleañeros En especial A Daris Yané Cuberos De Moncada Alejandro Acevedo Rosana Moncada Nancy Ortiz Cárdenas Tibisay Y Camila Verónica Camila Verónica Ajá Bien Buenas tardes Para complacer A Jesús Rosales Dios le bendice Jesús Rosales Y Quien cumplió El 25 de diciembre Gracias También a Tibisay Quien cumplió El 25 de diciembre Buenas tardes Para felicitar A Lismar Uceche Casanova Lismar Uceche Casanova Y En sus Seis años Seis años Ortiz Casano Ortiz Que la Santísima Virgen Le conceda Mucha salud Éxitos Y bendiciones Dice Casanova En sus Seis años Y Enjelber Enjelber Es Casanova Ortiz También Bien Felicitamos A esta familia Casanova Ortiz Por su Cumpleaños Entonces vamos Hermanita A cantarles Porque se nos Pasa el Tiempo Recuerde que Después de Cantarles El cumpleaños Tenemos el Regalo Para todos Ustedes Que son Las tres Avemarías Que es el Regalo Que le da Que le damos Aquí en su Programa Tres Avemarías Para que el Señor Les acompañe Para que el Señor Les aumente Su fe Su esperanza Y caridad Amén Le cantamos Hermanita A los Cumpleañeros Eva Me ve con los Ojos del Amor Con El Señor Que es Grande Bueno Le cantamos Para felicitar Amén A todos Nosotros Me adelanto A A darle Unas Felicitaciones A mis Dos Sobrinos Jesús Alejandro Duque Moncada Que cumple El 30 De Diciembre Y Mi sobrina Ana María Duque Moncada Que cumple El 31 De Diciembre Y para Todos Los que Hemos Cumplido Años Porque Durante Este Año Dios Nos dio La Vida Amén Y Dios Ha estado Grande Con Nosotros Y Estamos Contentas Amén Entonces En el Nombre De Dios Para Ti Es Este Canto Y Deseo Que Tengas Un Feliz Cumpleaño Y Que El Año Que Empiezas Sea Aumentada Tu Fe Como Como Allá En El 1 9 Como Allá En El 1 9 En El Libro De Josué Un Feliz Cumpleaño El Señor Te Conceda Les Conceda A todos A todos A todos Taris Cuberos Alejandro Rosana Nancy Tivisay Azul Lismar En Helberg Casanova Camila Verónica Jesús Alejandro Duque Moncada Ana María Duque Moncada Y Los Guarden Su Amor Hasta El Día En Que Vuelva Les Conceda La Gracia De Servirle Y Amarle El Señor Nos De La Paz El Señor Nos De La Paz Nos Bendiga Y Nos Guarde Y A todos Los Cumpleaños Todos Los Cumpleaños El Señor Les De La Paz El Señor Les De La Paz Les Bendiga Y Les Guarde Ven Glorios También Felicitamos A la Señora Adelina Rangel Que hoy Arriba 69 Años Dios les bendice y a todos, a todos los cumpleaños, a todos por estar en esos años que el Señor les regala, sus años de vida, todos los felicitamos desde aquí, desde su programa Con los Ojos de María. Y vamos al regalo especial para ustedes, oyente también, para su hogar, para su familia, estas tres Ave Marías. María, Madre mía, con el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, con la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado hoy. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, con la sabiduría que te concedió el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por este día, por este maravilloso día que nos permite estar aquí. Gracias por esta sede de Radio Natividad. Gracias por esta sede de Radio Natividad.